hey qué pasa tunantes ya estamos de nuevo aquí en conan exiles y bueno ya he vuelto de allí de la zona que ya de matar dragoncitos y demás y bueno estaba viendo que yo quería hacerme la armadura pesada de vanir tengo la garganta seca vamos un rato pues lo dicho quería hacerme la armadura pesada de vanir la épica del exilio pero estoy viendo estoy viendo que no puede ser por el metal celestial porque me falta metal celestial además bastante bastante entonces me parece que lo que voy a hacer va a ser reparar la mía no hace ni falta repararla realmente lo que vamos a hacer va a ser hacernos el hacha a ver dónde está de dragón hueso de dragón esta hacha de guerra de hueso de dragón que nos hace falta un mago corto hueso de dragón que lo vamos a dejar por aquí no todo porque ahora tenemos que coger un poco vale y qué más nos hace falta y un cuerno de dragón esto sí lo dejamos por aquí y ahora sí la podemos hacer lo que no sé no me hace ninguna o sea es la normal es la normal pero aún así hace más daño que ésta vale y eso que esta es excepcional aún así hace un poquito más de año vamos a dejarla a dejarla haciéndose y vamos a hacer un escudo de hueso de dragón que supongo que se hará aquí no se hace en el otro sitio en serio se hace aquí vale pero antes de nada dar un segundo que vamos a ir a buscar a ver si estuviera aquí el armero este si está vale 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 pues vamos a cogerlo y vamos a ponerlo ahí a ver si nos diera algo especial porque a lo mejor nos da algo especial este es armero verdad no es herrero este es herrero vale 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 es herrero verdad verdad es herrero vale pues vamos a cambiar de herrero a ver porque igual este sí que nos hacía algo especial con hueso de dragón no no igual hay que desbloquearlas esas recetas o no lo sé hacha de guerra de serpiente de obsidiana no veo la de hueso de dragón excepcional ni nada de eso así que bueno pues por lo visto no vale pero ya tenemos por aquí nuestra hacha de guerra de hueso de dragón este lo a ver qué ha pasado aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver claro claro que no he puesto al que era es este es este señores este claro claro yo digo algo algo raro ha pasado aquí vale no podemos hacer los kits de reparación de armas legendarios bien 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 o sea este ya nos permite hacer cositas vamos top este nos permite hacer cositas top y a ver de hueso de dragón lo mismo no 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 nos permite hacer más que la básica vale pues en todo caso el de nivel 3 vamos a ponerlo aquí ya os digo más que nada por si luego queremos hacer no aquí perdón vale veis este no nos permite hacer lo de la reparación excepcional es aquel por ser de nivel 4 tú eres muy feo bueno pues ya tenemos nuestra hacha vamos a mejorarla porque tenemos por aquí me parece sí kit de daño de arma avanzado ahora mismo hace 54 y esta que llevamos 55 y tiene 720 claro la durabilidad del hacha de hueso es mucho más pequeña que pero bueno supongo que se reparará con hueso solamente por si acaso me voy a llevar hueso porque huesos tengo mucho vamos a dejar aquí la mitad vamos a llevarnos unos cuantos huesos para reparar el arma porque nos vamos a ir para el norte nos vamos a ir para el norte a hacer varias cositas vamos a ver vamos a ver esto que se hace tenemos que hacer de kit de reparación de arma de maestro y con esto y más cosas hacemos uno de arma legendario pero bueno esto ya los haremos porque tenemos aquí 12 que nos salieron en los vale lo que no sé a ver es que claro si le quito más durabilidad todavía se va a quedar en nada esta tenía mil y pico de durabilidad claro es que es excepcional esta se va a romper muy rápido igualmente le voy a poner más daño si se rompe antes pues la repararemos y ya está vamos a ponerle el daño y a ver cómo se queda se queda en 60 hombre pues son 5 puntos más pero claro se queda en 427 de durabilidad vamos a llevarnos esta también por si acaso total podemos con el peso así que vamos a llevárnosla también pero de momento me voy a poner la de hueso de dragón que obviamente hace más daño aunque no es tan espectacular como la otra pero bueno que le vamos a hacer ya conseguiremos algo más espectacular y también nos vamos a hacer por aquí pero claro esto se hacía en el otro esto se hacía en el otro a ver vamos a coger a este señor y a ver si me hiciera algo algún escudo pero no este este que es de nivel 2 no este no va a hacer nada especial vale necesitamos un armazón de escudo pero es que es lo que me raya el armazón de escudo hay que hacerlo en el otro sitio y aquí es donde se hace el escudo como en el sitio aquí avanzado no podemos hacer el escudo que yo quiero porque aquí no deja a ver y ahora y tampoco salen las otras las otras ah pero no porque es allí es allí donde sale el delantal y eso es allí veis pero aquí no sale el escudo aquí solo sale para hacer el armazón necesitamos 3 de madera aislante y 3 cordeles vale venga pues nada sin pensárnoslo vamos a hacerlo ya 1, 2, 3 y 3 cordeles pero no entiendo porque en el en el avanzado no podemos hacer el escudo y tenemos que hacernos el banco normal es algo muy raro ¿no? y que encima que tengamos que hacer aquí una cosa y allí la otra no se es muy raro todo y lo dicho pues me faltaría metal celestial lo suyo sería ir al norte ir a por el boss este que nos faltaba y a la vuelta o sea el día que estamos por allí ir a buscar metal celestial para lo que hay que es tirarse allí un buen rato esperando a que caigan meteoritos etcétera etcétera también es verdad que es verdad que me tengo que llevar de estas explosivas para abrir los meteoritos cierto, cierto y eso era aquí explosivos que se aprende con aprendido al farero y eso será en decoración vale vale y explosivos jarrón explosivo se hace a mano vale pues ahora haremos unos cuantos para llevárnoslos mientras hace esto vamos a ver que necesitamos para esto supongo que no será algo muy complejo tampoco vale jarra de barro brea y polvo de dragón que supongo que el polvo de dragón se hará con hueso de dragón obviamente ¿no? entiendo ¿no? sería lo más lógico y lo más normal del mundo donde hemos dejado los huesos vamos a coger yo que sé 100 entiendo yo que así ¿no? what what ah se hará aquí vale 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 se hará aquí ¿cómo? pues no lo sé bueno madre mía sangre de demonio azufre cristal y fuego férreo y este no le queda fuego férreo pues yo pensaba que sería más fácil de hacer el polvo de dragón bueno pues entonces lo de ir a por los meteoritos lo dejaremos para vamos a ver vamos a ir haciendo los componentes a dejar haciéndolos fuego férreo que era con brea y azufre brea ah por cierto he hecho también esto avanzado brea no sé si tenemos no sé si tenemos brea aquí hay brea brea y azufre azufre creo que había puesto ya vale pues venga vamos a hacer 109 fuego férreo que más nos hace falta para esto lo voy a dejar haciendo si nos vamos no me voy a tirar aquí esperando todo el rato cristal y sangre de demonio de eso tenemos de todas formas jugamos para el norte intentaremos encontrar sangre de demonio y todo esto vale tengo hambre vamos a comer y creo que por aquí nos habíamos dejado algo de papeo tú por qué no lo estás haciendo vale bueno tenemos tenemos suficiente yo creo de todas formas ahora ahora iré cogiendo más conforme vaya haciéndolo pero vamos yo creo que tenemos suficiente esto ya estará hecho ¿no? vale vale este escudito ¿qué tiene? 3200 de durabilidad hombre pues bastante menos que el aquilonio pero sí que es verdad que protege más a ver si nos lo quitamos mejor claro protege más pero al ser de hueso pues es más blandito y tampoco es tan chulo como el que llevaba pero en fin me llevo el otro también por si acaso que nunca se sabe en medio de un combate si me lo rompen en vez de ponerme a reparar pues me lo puedo cambiar vamos a llevarnos esto me llevo los dos me llevo esto comida agua los utensilios de marras vale vamos a acabar de coger lo que esté por aquí hecho de comida y ya está yo creo que vamos bien bueno pues vamos primero al al boss este al de aquí al de la fortaleza negra y luego pues ya veremos que hacemos o sea igual me acerco al volcán un poco a buscar materiales o también me interesa sangre de demonio a ver si por allí encuentro lo que voy a hacer es ir para allá y ahora cuando llegue pues seguimos porque claro es una caminata curiosa vale así que ahora cuando esté por allí seguimos ok venga bueno chicos ya hemos llegado aquí a la fortaleza negra me he tenido que volver a mitad de camino porque se me había olvidado la llave me he acordado digo ay que necesitaba la llave la llave antigua aquella que nos dieron aquí claro había que cogerla y me ha tocado volver pero bueno ya ya he vuelto que remedio que iba a hacer no tenía otro otra cosa que que hacer que más que volver a por ella vale cuidado con esto es que aún siendo ya más más grandes nosotros aún siguen pegando duro eh la primera vez no sé bueno me costó me acuerdo que me costó pero bueno bueno como esto es un poco laberíntico voy hasta donde está el boss y seguimos vale porque obviamente no ay eso ha vuelto a salir pues nada ahora cuando encuentre al boss seguimos vale ok bueno chicos creo que era aquí la verdad es que no me acuerdo muy bien pero creo que era aquí ¿no? donde estaba el boss era aquí lo que sí que recuerdo es que aquí ahora salían bastantes esqueletos y había que tener cuidado hola 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 uh uh mira hola ¿venís o no venís? uy no ahí ahí vienen varios a las cuatro venga 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 tranquilidad 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 he dicho tranquilidad me ponen sangrando y todo ¿dónde vais? malandrines vale venga a tu pueblo ya hombre no sé si era aquí ya estoy dudando es que me suena que o aquí es donde se cogía la llave mira jarras de estas jarras de estas me están saliendo bastante las estoy cogiendo porque son para hacer los explosivos ya hemos visto que sirven para hacer los explosivos así que no van a venir bien me las llevo pero aquí aún quedan más colegas ¿verdad? sí 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 uno por aquí otro por acá hola no aún quedan ahí tres como mínimo hola que no nos vean tus amigos son peligrosos estos yo no sé si se nivelan con con el nivel mío pero yo creo que sí porque a mí no me suena que fueran vamos tan tan peligrosos como me están pareciendo ahora o sea no me costó tantísimo y eso que vinimos aquí con nivel 55 no llegaba 50 me parece y pudimos perfectamente y ahora me está costando me está costando pero bastante o sea son durillos yo creo que se nivelan con el nivel del del jugador puede ser vale y el otro aquí eso sí me están dando un montón de de cosas aquí es donde se cogía la llave pero aquí hay una puerta y esto se puede abrir por aquí entramos la otra vez ah ya esto da el sitio donde a ver sí ah mira mira y un cofre aquí ah vale esto era un sitio sí sí pero aquí no no aquí no es es en el otro lado vale ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo vamos para allá estamos al lado estamos al lado es verdad es verdad aquí tenías que tener la llave que la llave salía en este cofre que sea que está ahí abierto sí 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 es verdad es verdad es verdad y entonces tenemos que ir ahí al lado ahí al lado ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo por aquí sí enfrente había una puerta que también se abría con la llave esta ¿verdad? esta no sé si habrá algún cofre más o algo supongo que sí ah aquí era donde las arañas es verdad es verdad es verdad las arañas no son tampoco ni vamos a no ser que sean que sean más fuertes que cuando vinimos no las arañas son son de juguetillo eso sí tiran veneno paralizante hay que tener cuidado sin resistencia no va a ver son de juguetillo pero aquí no sé si había algo un cofre quizás tú estás de quita ya pesada con el venenillo un cofre quizás otra araña aquí no hay ni cofres ni nada y por aquí no se puede escalar así que sí hay que ir a un cofre sí nada pero los cofres son eh a ti no te había visto a ti no te había visto los cofres son de juguete en general no suelen salir cosas muy buenas vale pues vamos es aquí es aquí el boss eh aquí al final del pasillo este ahí esto era el boss sí ahora ya me he acordado sí aquí estaba el boss después de un pasillito que aquí se a ver o hay que subir primero creo que sí ¿no? que era aquí sí sí tiene toda la pinta sí que este es el pasillo donde se quedó bugueado correcto y ahora viene el what va por aquí sí aquí 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 es donde se quedó bugueado hola hola señor vengo a partirle todo el orto este este da un miedo eh dos ¿cómo que dos? ¿cómo que dos? what what ¿cómo que dos? No, 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 no No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver 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 Que me parece a mi que Me parece a mi que el juego esto no lo tiene claro Como que dos bosses Como que dos bosses O sea, no, 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 no No, no, no No, 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 no No puede ser, no puede ser Dos de estos, o sea Si ya me costó uno Ya me costó uno ¿Dos? ¿En serio? A ver, si solo viene uno Podría intentarlo Pero claro, solo tendría que venir uno Bueno, podría intentarlo O dejarlo uno bugueado Y darle al otro Matarle Aunque este pega, pero duro, duro Y es que no da mucho margen De pegarle Al menos ahora le hago mucho más daño que antes Pero si me encierra aquí Es un mal asunto Vamos a curarnos No, pero ahora le he hecho bastante popita Pero él también Él no se queda corto Él no se queda corto Ala, ala, ala No, 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 no No, 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 no Pero bueno Así, así Poquito a poquito Podemos Hay momentos que se para Yo creo que ahí es cuando hay que darle duro Se ve que se cansa también Eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué me había quedado sin arma en la mano? Oye, 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 oye Tranquilo, eh Tranquilo, muchacho Tranquilo Bueno, poderse se puede Pero bueno, como veis Él da Él da duro también Cuando da Como se mueve tan rapidísimamente Pero vamos Lo de que haya dos Me parece muy bruto Esto es lo suyo Sería haber peleado Con él allí Ahora como venga el otro No, no Me había parecido verlo por allí En serio Digo, uy Me he cagado por un momento Dibala, venga Que viene el otro No sé por qué ¿Hora ha sido su sombra o algo? No Ala, ala, ala Ah, no, 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 no Que fallo Perdió la curación ahí Porque se me fue el botón Me va a romper el escudo Tengo el otro Me puedo poner el otro Bueno, realmente Lo que podía hacer Ahora que estoy viendo Es ponerme esta máscara Donde está Y agarrarle un par de Eso, eso Ven aquí Ven aquí Ven aquí al veneno Ahí, ahí Ahí se está comiendo Todo el venenaco Eso, eso Cómetelo todo Pero todo Se acabó Va a romper el escudo Tengo el otro Así que Si me rompe este Me pondré el otro Si me deja Claro está Ah, pero este ya está muerto Con el veneno Y un par de toques Que le dé Muerte ya un rato Ala Venga Vale Me han matado a uno Mira, piel de elefante Me la llevo Otro corazón Del tipo este Huesos a mansalva Vale Y ahora por el otro Me voy a matar a los dos Qué remedio Ya que me han salido dos Pues bueno El juego ha dicho La otra vez Me bugueaste Pues esta vez Te comes dos Vamos a reparar el escudo Vamos a reparar el arma Para eso me he traído Los huesos De dragón Ok Y vamos a pelear Este Ahora este Le voy a dar Hombre Chaval Qué pasa Qué pasa Tunante Ala Venga Empezamos bien Me ha recibido Muy bien Ven aquí Ven Ven aquí Métete en la nubecita Ven 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 aquí Ven aquí a la nube Hombre El tío no se está quieto Le gusta Me lo tengo que llevar A un pasillico Ay 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 Que me va a dar Matanile Es que aquí Hay que llevárselo al pasillo Porque ahí Ahí Él Él Va de un lado a otro Y aquí no puede Aquí en el pasillo no puede ¿Dónde estás? Aquí está haciendo lo de Lo de la sangre A ver si me dejas Vale Venga aquí Ven Aquí no puedes tú Irte muy lejos Y te comes tú el venenaco Uh ¿Este pega más? Puede ser que este pegue más A lo mejor el otro era Era el hermano manco Y este pega más O había uno de cada nivel O como está el asunto El otro no pegaba tanto Aparte este es más rápido ¿no? O sea No entiendo No entiendo Que había uno de Un nivel Y otro de otro O Uno más difícil Otro más Podría ser ¿Eh? Este pega más Vamos Sí, sí Haz ahí las piruetas Esas Que yo te voy a tirar aquí Un par de Ven aquí ven Ven aquí ven Majo No sé Igual es que me ha pillado el combo Y me ha aparecido Pero yo que sé Me ha aparecido Que pegaba más que el otro Ah Y es que claro Ahí me ha pegado el golpe fuerte Pero podremos con él A mi manera Aquí en plan Pasillándolo Pero Pero podremos con él Claro que sí ¡Ay! Me ha pillado por la espalda ¡Hala! Ahí, ahí Comiendo otro loto Ven aquí ven Ven bajo Ven Ven aquí ven Ahí, ahí, ahí Todo vale En la guerra Todo vale señores Igual que ellos Me han salido Dos iguales Yo Le pasilleo Jejeje Le pasilleo Y le tiro Pompitas Ven aquí ven Ven bajo Ven Que te lo vas a comer todo Wow, que me ha roto la máscara Me ha roto la máscara Vale, pues se acabó el pasillear ¿Dónde está mi casco? ¿Dónde está mi casco? Eh... No lo veo Me rompió la máscara Me rompió la máscara Pues se acabó el... Bueno, el pasillar No, pero se acabó el tirarle Esas cosas Pasillar Lo voy a pasillar Igual que... Si no aquí Él se mueve muy... Eh, tú Ven aquí ven ¡Hala! Venga Sí Claro, claro, claro Estaba ahí esperándome En plan Sigue siendo duro, eh A estas alturas Bueno, la otra vez lo maté Porque se quedó ahí enganchado, eh No lo maté Porque pudiera Si hubiera tenido que matarlo así Tampoco hubiera podido Me pegaba muy duro Otra vez Mucho más Mucho más Y ahora me he pegado duro Imaginaos la otra vez Lo estoy aguantando A duras penas Mira, me han casquillado aquí No me deja salir Eres muy duro, tío Esto no es para venir solo Esto es para venir aquí con varios colegas Sí, sí, sí Patapum Bueno, mira Bueno, pero ya está Ya está, ya Ya está Ya está Ya está casi Ya está, pero cuidado Cuidado con me da Uy, me he comido toda la comida ya ¿En serio? Más por aquí Pero ya está Este señor ya está Que te mueras Ya, ya, ya Ya, ya Y a tu pueblo Joder Mira Cinco de material De metal celestial Perfecto Bueno Pues nada Nos hemos matado Dos por uno Otro corazón Del Bicho este Tenemos cuatro ya Cuatro O tres No, tres, ¿no? Nos matamos una vez Y esta vez dos Vale, pues ahora Lo único que queda Es aprendernos aquí todo Se han aprendido nuevas fórmulas Oh, pues mira Menos mal Que no se han unido a la batalla aquí Los amiguetes De aquí del colega Vale, hop Vale ¿Qué más? Queda por ahí Quedaban Varias tablillas por ahí Una aquí Has aprendido nuevas fórmulas Pulsar para interactuar ¿Dónde? Igual Aquí también Has aprendido nuevas fórmulas Y en la otra parte Creo que también había ¿Verdad? Esto era El sitio Por donde nos tirábamos Que había un cofre oculto Por ahí también Es verdad A ver Aquí tenemos otro señor Hola Ah, tenemos a dos Estaban ahí los dos junticos Tranquilidad 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 Que aquí el que manda Soy yo Mira, mira, mira Tío, como se pone furioso Por lo que le he dicho Venga Mira Tiras especiadas ¿Esto qué es? Calidad media Vale Y creo que aquí Quedaban Otras dos tablillas más Esta Y esta Ok Ok Y Ya está Ya está Yo creo que aquí ya La del medio ya la hemos aprendido Y la de los lados también A ver Vamos a ver Celestial Pues no sé lo que habremos aprendido Pero vamos A lo mejor son cosas Son Las versiones especiales De las armas y eso Digo yo No sé No sé, no sé Hombre Algo habremos aprendido Tenemos el escudo Aquí también Lo que pasa es que He visto que Que Es más pequeño Es más chungo De lo que llevamos Así que no lo quería aprender Vale Ah, mira Armas de Kingscourge Vale, vale Lamento de Delit Que hace 54 Y la pena de Delit Que hace 67 Pero son espadas de dos manos ¿Verdad? Una espada antigua Embrujada y sombría Y aquí habrá algo especial En la armadura Orgullo de la legión silenciosa Estas son para el frío No, para el calor Y nos protegen dos Estas son Son buenas Mejor que la pesada de Vanir Habría que ver Esto que se hace En el banco de armenos Mejorado Vale Habría que ver Si Si nos mejora Lo que O sea, cómo se fabrican Y si tenemos material Supongo que hará falta Metal celestial Obviamente Ya para casi todo Va a hacer falta Metal celestial Vamos a tirarnos por aquí Cogemos el cofre Y lo vamos a dejar por aquí No puedes escalar esto Pero Si podía tirarme ¿Verdad? Creo Si El cofre estaba Ahí Hop Ay Que me parto el alma Claro, tampoco es que tuviera Gran cosa Pero bueno Pues nada, chicos Me ha parecido Que puedo ir por ahí Algo chirriando Ah, serían Las cadenas estas Que chirrían Lo vamos a dejar por aquí Bueno Dos poses A falta de uno No sé por qué han salido dos Las cadenas chirrían No sé por qué Leches han salido dos Pero bueno Han salido dos Y los tenemos matados los dos Vale A la marcha Esto Lo que teníamos pendiente No sé si nos queda pendiente Algo más Porque Porque del otro Ya Ya aprendimos Lo que teníamos que aprender También bajamos al foso A A Aprender Las armas de hueso Así que ahora ya Lo que haré es Era buscar A seguir Las misiones De ir matando oses Y ir equipándonos Y sobre todo Ir recogiendo materiales Para continuar Ah, y por cierto Bueno, eso ya lo veremos Porque Tendré que volver A la arboleda Porque se me olvidó Epa Que han vuelto a aparecer Aquí estos colegas Tendré que volver a la arboleda Porque se me olvidó Comerme la carne Del Del tipo este Y claro Se ha desaparecido O sea, eso no lo sabía yo Eh, eh, eh Intimidad, eh Estoy aquí hablando Y Pero bueno Eso lo haré lo más seguro Eh Sin grabar Porque Para qué vamos a volver A revivir la arboleda Otra vez Cuando Eso ya Nos lo pasamos Pues bueno Ya Iremos haciendo más cosas También Si me falta algo por hacer Que creéis vosotros Que es necesario Decídmelo en los comentarios Por favor Porque bueno Ya sabéis que entre Que el juego Tampoco te da muchas pistas Y yo que tampoco Tengo mucho tiempo Pues muchas veces Me pongo así a lo loco Ahí a lo loco A lo loco También tenemos que ir al volcán Eh Y Y bueno Yo creo que principalmente Lo que Esto ya lo he cogido antes Principalmente lo que tengo que hacer Es fabricarme explosivos Y irme al norte A buscar Meteoritos Como loco A buscar meteoritos A la zona del No sé si es Por la zona del volcán Creo que cae Bueno Donde sea Miraré donde es Y O la nieve Es en la nieve Es en la nieve Si en la nieve Y irnos a buscar meteoritos Así que en el próximo capítulo Lo más seguro es que haremos eso Ir a buscar meteoritos Me fabricaré Los jarrones Que son Lo que necesitas Para abrir los meteoritos Y Y a la marcha Y yo creo que si Que en eso vamos a ocupar El siguiente episodio En buscar meteoritos Y Metal celestial Todo lo que podamos Así que nada chicos Nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!